Nuevo Horizonte de Amazonas El chorro de canalá lo voy a clapsurar El chorro de canalá lo voy a clapsurar Porque sirve de alcahuete, es la que van a lavar Porque sirve de alcahuete, es la que van a lavar Salen de su casa, salen tempranito Diciendo a su marido, me voy a lavar Mientras su marido, trabaja y trabaja Esperando el quimingo, no hay cuando llegar Mientras su marido, trabaja y trabaja Esperando el quimingo, no hay cuando llegar Hay de las mujeres, ¿por qué serán así? No tienen conciencia de su mal proceder Hay de las mujeres, ¿por qué serán así? No tienen conciencia de su mal proceder Solo chismoseando, dicen estar lavando Cuando se dan cuenta, llegó el atardecer Solo chismoseando, dicen estar lavando Cuando se dan cuenta, llegó el atardecer Panchito la torreloja, siempre por Santo Tomás Su marido llega tarde, cansado de trabajar En la casa no hay almuerzo, no hay nada que merendar En la casa no hay almuerzo, no hay nada que merendar Por eso les digo ahora, en esta mi canción Por eso les digo ahora, en esta mi canción El chorro de Calala, lo voy a clasurar 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 El chorro de Calala, lo voy a clasurar